Bueno, hoy estamos aquí en la sede de la Organización Femenina Popular, una organización que tiene más de 50 años de vida aquí en esta región tan importante de Barranca Bermeja. Estamos precisamente transitando por el río Magdalena. Ya en el día de hoy estamos navegando la palabra. Inicialmente, cuando arrancamos desde el nacimiento, la Magdalena, caminamos la palabra, recorrimos el departamento del Huila, el departamento del Tolima, hoy ya comenzamos a navegar la palabra porque vamos a ir por el río Magdalena hasta su desembocadura Bocas de Ceniza. Estamos cumpliendo los tres objetivos. Primero, haciendo un ejercicio de sanación espiritual de nuestro río que ha sido tan golpeado por la violencia. Desafortunadamente, ha sido víctima de la violencia que ha sucedido en estos territorios.